Estamos de regreso, por supuesto por la señal de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Les recuerdo también visitar nuestro sitio web www.voztv.com.ni Lo prometido es deuda, aquí está la entrevista que le realizamos a Morlan García, promotor de NFC. Comenta acerca de un vínculo, una alianza que tendrá con una promotora de República Dominicana y también de la próxima cartelera virtual de NFC. Esta cartelera virtual de la NFC va a ser el viernes 28 de agosto. A partir de las 7 de la noche hay un total de 10 combates. La pelea estelar la lleva Steven el Androide III, es un atleta que va a debutar ya en pro, va contra La Roca. Ricardo La Roca Espinosa en 145 libras. Ustedes saben que ellos hicieron una carrera grande en Amateur, como dice mi hermano Marcelo, va a ser peleón. Peleón. En la semistelar tenemos a David el Chacal Acevedo que va a defender el título de las 145 libras contra Jairo Soldado de Dios, este muchacho. Jairo Soldado de Dios Selva en las 145 libras. Darwin López con 7-0 también, en la 125 va con Luis Rodríguez de este league, 6 ganadas, 3 perdidas. Estas peleas son Amateur, la pelea que vamos a tener profesional, como les decía, es de Steven el Androide III en su debut profesional. Ya ustedes saben que en la profesional se usan codos, se usan rodillas en la cara, hay un sinnúmero de reglas que prohíben las artes marciales mixtas Amateur que ahorita ya en la profesional no se prohíben. Así que vamos a tener un total de 10 combates, siempre en el Polideportivo España, a puertas cerradas, virtualmente, como decía Justin. Y esperamos pues que la gente se conecte en las redes, en los canales de YouTube y de todas las plataformas que tiene la NFC para que estén pendientes. Bueno, me querían hacer unas preguntas sobre una promotora que... Sí, la alianza. El vínculo, la alianza. Pero fíjate que, bueno, anteriormente en la pelea pasada tuvimos, nos llamaron de México, nos llamaron de Guatemala porque querían retransmitir la pelea en la plataforma de ellos. Entonces, nosotros le mandamos la señal a Club MMA Latino de Guatemala y también le mandamos la señal a Más MMA de México. Y entonces estamos viendo de qué manera, de una u otra forma, pues mandamos esto, todo esto, esto que estamos haciendo con otras nacionalidades, con otras empresas, con otras empresas televisoras para que el deporte, el arte marcial es mixta de Nicaragua, pues se vea más allá. Aunque ya se está viendo más allá de la frontera. Pero cada día va creciendo más. Ahorita nosotros nos escribimos la semana antepasada, Luis Casado de la República Dominicana, comentándonos que ellos tenían un del de 2019 de estar en las artes marciales mixtas montando eventos. Y que prácticamente están haciendo, están siguiendo la misma línea de la NFC de aquí de Nicaragua, en que, en que están promocionando mucho a los atletas amateur de las artes marciales mixtas. Y es una buena idea, la verdad, porque, como decía Arnulfo, si no hacemos buenos atletas amateur, Arnulfo, que en paz descanse, vamos a tener peleadores profesionales mediocres. Y es una buena razón para unificarnos con ellos. Ellos nos dijeron que, como te digo, están desde el 2019 trabajando. Y ellos a nosotros nos ven ya claro, con una experiencia mayor, porque ya tenemos nosotros desde el 2012, 2013, ellos tienen. Y entonces, pues, vamos a hacer una alianza donde nos comprometimos a llevar peleadores nicaragüenses, ya cuando se calme toda esta cuestión de la pandemia, hacia República Dominicana, y traer también dominicanos para que compitan con los peleadores nicaragüenses, y así ir dándole un mayor crecimiento y una mayor fortaleza a las artes marciales mixtas aquí en la NFC. Al igual que el fútbol y el fútbol, cuando no vi en otros lados, el Perú es un mayor, este, la gente, como que Nicaragua te paga los pocos, ¿no? Entonces, me imagino que con las artes marciales pasé igual, ¿no? De alguna manera que el hecho que vos estés montando veladas, como que Latinoamérica está empezando a seguir, como si vos entre México, en el caso de Guatemala, entonces, el hecho de tan solo vos, este, como veladas, también lo que ha hecho es que también gente se mueva de lo que vean de otros países. Pues sí, la verdad es que no hay mal que por bien no venga, pues, el estado de la pandemia vino a obligarnos prácticamente a hacer los eventos a puertas cerradas, sin público, por la misma situación que se vive, pues, y esto ha llegado a que la gente se interese un poquito más, porque ustedes saben de que las televisoras no tenían contenido.